Hay una nota un poco más escabrosa, resulta que la Suprema Corte de Justicia invalidó que los militares intercepten comunicaciones de civiles sin aval de un juez. Esto luego de que ocurriera una controversia por ahí, después de que estuvieran investigando a personajes del crimen organizado, de que se utilizaran este tipo de estrategias, estratagemas y softwares también para investigar y para espiar, con todas sus letras, a miembros del crimen organizado, y no a periodistas, activistas y abogados como ocurrió precisamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No, 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 no. Ahora la Suprema Corte de Justicia, ahora sí está muy preocupada por esto. Ahora sí, en el sexenio pasado, cuando nos espiaron a los periodistas, a muchos activistas y abogados, ahí se dijeron, pero mi tío, sobre Pegasus. Se quedaron calladitos. Luis María, el calderonista Luis María Aguilar Morales no decía algo al respecto, ahí no pasaba nada. A pesar de que fue noticia mundial, ¿eh? Esto de Pegasus trascendió fronteras y etcétera. Y en la Suprema Corte de Justicia, ¿pega qué? ¿Pegasus? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ministro? No sé, ministra, fíjese. Bueno, pues ahora sí, ahora que está López, así como le dicen ellos, ahora que está López, ahora sí, ¿cómo es posible que estén espiando a los criminales? Y no sé, no van a poder espiarlos. Primero va a tener que tener el aval de un juez chingado. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia. Invalidó que el Ejército, las Fuerzas Armadas, intercepten comunicaciones civiles sin aval de un juez. Y pues bueno, pues ya, así quedó. Esto le digo gracias a ese ministro Luis María Aguilar, el caldenonista Luis María Aguilar Morales, a quien hasta los lentes le pagábamos, o le pagamos. En una investigación se determinó que este cuate hasta los lentes, fíjese, así como en el INE, ¿no? No obstante de que son, les pagamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia casi medio millón de pesos al mes. Además de eso, les pagamos sus comidas, sus transportes. Me imagino que al ser nuestro máximo cuerpo judicial, tendrán los mismos privilegios que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hasta taller mecánico tienen, ¿no? Bueno, me imagino que la Suprema Corte también deben tener eso. Su taller mecánico, así como en el INE, me imagino que también les han de pagar hasta la tintorería. Sí les pagan obviamente las comidas, las despensas y etcétera. Además de todo eso, se encontró con una investigación que este cuate, a Luis María Aguilar, fulanito, hasta los lentes le pagábamos, los mexicanos. Estos, mire, se ven fifizones porque son como muy retro, pero no están tan fifizones. Me salieron muy baratos, los pedí por correspondencia y nada más les mandé ahí mi... Aquí le llaman my prescription, así como se dice aquí en Estados Unidos, y me los mandaron de bolón, pinpollo. Pero no salieron en un ojo de la cara, como seguramente costaran los lentecitos del ministro Luis María Aguilar Morales, don David. No sé si lo tenga por ahí para que vean sus lentecitos. Bueno, pues es ese señor, Luis María Aguilar Morales, quien señaló que las leyes que facultan al ejército generan incertidumbre. Pues no se menciona... Es porque usted, ya me está saliendo la Lolita Ayala, cuál es el límite de esta atribución, ni la materia, ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo. No, no, nunca me puso a luz María Aguilar, don David. Ya ve cómo es, ya ve cómo es, ¿eh? Para que la gente lo pueda ver y etcétera. Además le pone ahí imágenes, pues ponga que sea imágenes de la Suprema Corte, don David, o sea... Ya qué más, ahí está, ahí está. Yo no sé si vale la pena gastar tanto en esos lentes, ¿eh? Pero bueno, ni modo, mientras este señor en aquel entonces no decía nada de Pegasus y en la Suprema Corte tampoco se hacían bien patos, ahora sí, ¿no? Ese López, ¿cómo se atreve a usar el ejército para espiar a los pobres ciudadanos que se dedican al crimen organizado? ¿Cómo se atreve? Pues ya quedó así, invalida esa facultad que tienen los militares para interceptar las comunicaciones de los civiles sin la autorización de un juez. Y bueno, sí han ocurrido una serie de situaciones terribles.